Un Cristian y una Fórmula 1, la bata, los equipos, mira lo que se van, te imaginas que yo me subo acá me vuelvo Insta Bueno, qué onda, pero ya no, ya preocupate de lo que dice alrededor, a ver Cris, está manejándolo Alan jajaja Y... Que ruedad de Paulín nuestras presas Vamos 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 No, claro, solo le dijimos a Cristo. Bueno, miren con qué los sorprendo a esta hora de la noche hoy, por favor. Bueno, estamos con Cristian acá, como ya. Yo me vine azul, obvio, porque el otro día hice un reel, Cristian, en donde puse una foto tuya y yo estaba vestida de azul y fue un descontrol. Así que todos me dicen, decile que mira el reel, decile que mira el reel. Vos decime por qué el amor es azul, nena. ¿Y yo qué te puedo decir? ¿Por qué el amor es azul? Porque nos pega hondo. Mirá, acá traigo el autódromo en la mano izquierda. Bien. Bueno, ¿te gustó el autódromo? Hermoso. Quería agradecer muchísimo al Autódromo Buenos Aires por ser lo más lindo que tiene Buenos Aires. Realmente estoy, no sé, me siento como nunca. Es un sueño hecho realidad. Le agradecemos mucho a las autoridades, a esta nena tan linda, que nos está brindando la mejor noche de nuestras vidas, con esta hermosa locación, la mejor locación para hacer esta canción. Se nos cortó cuando estábamos hablando de la super canción. Ah, paren, una cosa. ¿Todos me van ahora a seguir a la banda? Porque descontrol, ¿eh? Estamos en La Esfinge, guión bajo, oficial. Oficial. Y la canción se llama Grand Prix Fórmula 1. Ojalá que les guste, ya está en Spotify. Todo fan de Checo Pérez también. Ah, sí. Acá nosotros somos fan de La Fórmula 1. Aguante, Micheco. Aguante, Micheco. Acá, fan. Es un consentido, es un consentido. Sergito, te mandamos un abrazo. Y nada, con ganas de invitarlos a que escuchen el disco nuevo de La Esfinge, se llama La Cruel Cantora. Bien. ¿Vos o La Cruel Cantora? Sí, yo porque si yo te canto, te digo. El mundo con una fuerza tremendo. Y mis hijas me decían, mamá, así no se canta el feliz cumpleaños. Así que, en ese nivel. Chicos, me siguen todos la banda. Y este es un gran. Y este es un gran. Gracias.